He derrumbado las paredes abocados Ya solo queda el suelo de mi triste habitación Y aquellos cuadros tuyos ya los he pintado Del color que tú pintas del fondo de mi corazón Que por el día voy mirando a ningún lado Y todavía a veces pienso que esto tiene solución Y por la noche no recuerdo dónde he estado Recorrer nuevos lugares ya no da tanta ilusión Y encima como habla de dos Te pertenece la mitad de esta canción No sé qué ficha mover Quizá en la retirada encuentre algo mejor que Seguir luchando por ti Si no me perteneces para qué más sufrir Y ahora que creo que lo tengo superado Y que las cosas toman mejor dirección Vuelven recuerdos que tenía almacenados Y lo bueno se ha pasado Se transforma en dolor Y encima como habla de dos Te pertenece la mitad de esta canción No sé qué ficha mover Quizá en la retirada encuentre algo mejor Que seguir luchando por ti Si no me perteneces para qué más sufrir Sí No sé qué ficha mover No sé qué ficha mover Quizá en la retirada encuentre algo mejor Que seguir luchando por ti Si no me perteneces para qué más sufrir Sí Y encima como habla de dos Te pertenece la mitad de esta canción No sé qué ficha mover Quizá en la retirada encuentre algo mejor Que seguir luchando por ti Si no me perteneces para qué más sufrir Sí No sé qué ficha mover Quizá en la retirada encuentre algo mejor Que seguir luchando por ti Si no me perteneces para qué más sufrir Sí No sé qué ficha mover Quizá en la retirada encuentre algo mejor Que seguir luchando por ti Si no me perteneces para qué más sufrir Sí No sé qué ficha mover Quizá en la retirada encuentre algo mejor Que seguir luchando por ti Si no me perteneces para qué más sufrir Si no me perteneces para qué más sufrir Si no me perteneces para qué más sufrir ¡No sé qué ficha mover ¡No sé qué ficha mover Quizá en la retirada encuentre algo mejor Ajá a la retirada encuentre algo mejor No sé qué ficha mover Yo ya la llevare a la retirada encuentre algo mejor